Bien, pues continúo con más dibujos, voy a hacer ahora Cartoon Voy a hacer a dos personajes que conocemos mucho Que sería Robochica Y sería... Fantoman, algo así Bueno, ahorita lo van a ver Voy a hacerlo con... Lo puedo creer a mi zona Para tenerlo aquí, tengo un horror Pero voy a acabar bien la tinta Ok, vamos a ver Y eso, por que me hagas el asesino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.